Después de aletear siempre me quedo en el suelo Pero hoy lo consigo nena, no lo volveré a intentar Tú vigila en el balcón mientras yo levanto el vuelo Y si todo sale bien, yo te volveré a buscar, ayúdame a saltar Por si ganas la partida, tengo una carta escondida, déjate ganar Sabes bien que yo lo haría si tuviera que ponerme en tu lugar Aprendí a aterrizar dando besos al suelo Apagaron el faro de tu portal Todavía no es tarde para levantar el vuelo Sigo siendo el capitán, tú te subes, yo te llevo, ayúdame a saltar Por si ganas la partida, tengo una carta escondida, déjate ganar Sabes bien que yo lo haría si tuviera que ponerme en tu lugar ¡Gracias! 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 Después de aletear siempre me quedo en el suelo Pero hoy lo consigo, nena O no lo volveré a intentar